Le mando un saludo a los miembros del canal, muchas gracias por su apoyo. Abajo podrás encontrar el botoncito de unirte si deseas apoyarme. También los invito a seguirme en mis redes sociales. Facebook, donde tengo todos los videos antiguos del otro canal. Instagram, donde subo de vez en cuando algún dibujito extraño. Y también tengo un servidor de Discord. Hola que tal, en esta ocasión vengo a hablarles de Demonofobia. El peor juego jamás hecho. Ya sea esto por sus controles o por su historia. Este juego fue desarrollado por un usuario que se hace llamar 237. Y fue publicado por primera vez en el año 2008 en un foro japonés. Al poco tiempo de ser publicado, el juego fue descargado miles de veces. Y causó gran impacto. Debido a sus imágenes, que mostraban a una chica de secundaria. El creador siempre se ha mantenido en el anonimato. Y se saben muy pocas cosas de su persona. Pero esto lo veremos más adelante. Por lo pronto echemos un vistazo a su creación. Veamos, la historia de Demonofobia. El peor juego jamás hecho. Y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mis ojos ya se acostumbraron a la oscuridad. Así que finalmente puedo ver a mis alrededores. Estoy en un cuarto muy pequeño y oscuro. Es un lugar fúnebre. Debería estar en mi propia habitación. En mi propia cama. Bajo las cálidas y cómodas sábanas. Pero, ¿por qué estoy en un sitio como este? Necesito actuar rápidamente. Hay una voz que me dice que si no lo hago, nada cambiará. Sakuri es nuestra protagonista. Una chica de secundaria que despierta en un lugar desconocido. Ella decide salir de la habitación, activando un interruptor secreto. Afuera hay un bicho volador. Una cosa que absorbe la vitalidad del primer desafortunado que se cruce con él. Al avanzar, vemos algo brillante en el suelo. Y una especie de luz roja en la pared. En este juego, hay miles de trampas. Y por ende, muchas formas en las que Sakuri puede ser eliminada. Es eso lo que le dio fama al juego en primer lugar. Las tantas formas ingeniosas en las que vemos cómo desaparece Sakuri. Así que habrá que tomar muchas precauciones. Pero inevitablemente, veremos algún desenlace aterrador. Sakuri decide gatear hacia la llave que brilla en el suelo. Después de sortear algunas trampas, llegamos a la primera sección complicada de este juego. Un pasillo donde un gusano de dientes afilados, intentará acabar con nuestra protagonista. Gracias a los archivos internos del juego, podemos saber el nombre de este y más enemigos. Este gusano lleva por nombre Leviatán. Es el demonio de la envidia. El monstruo saldrá del techo y del suelo, intentando atrapar a Sakuri. Hay que tener muy buenos reflejos para salvarse. Aparte, los controles tan malos no ayudan en nada. Después de mucha práctica, a prueba y error, podremos librarnos de este primer jefe. Luego, nos encontraremos con varias puertas. Es imposible saber hacia dónde dirigirse primero, pero es de esperarse que hacer una mala elección provocará un desenlace no muy agradable como en esta habitación, donde Sakuri queda achicharrada. De vuelta al pasillo, podemos ver una puerta secreta en la pared. Al entrar, encontraremos los restos de un desafortunado. De pronto, se escuchan unos ruidos. Alguien se acerca, y Sakuri toma una decisión muy valiente, escondiéndose bajo la mesa. Ahora, un hombre, vestido con las pieles de sus víctimas y un hacha en mano, entra en la habitación. Su apariencia parece ser una combinación de Pyramid Head de Silent Hill y Letterface. El hombre golpea ferozmente la mesa. Parece que no puede agacharse, así que desiste y se va. Sakuri gatea por un túnel que estaba bajo la mesa, llegando a una habitación con varias trampas. Ahí recogemos una pieza que servirá como llave para más adelante. Sakuri sigue recorriendo las habitaciones, y al tomar una pieza hexagonal que abre una puerta, aparece un enorme demonio, al que habrá que sobrevivir por 40 segundos que parecen eternos. Este segundo jefe representa la ira, y su nombre es Satanás. Sakuri sobrevive y logra escapar. Después, colocando la pieza hexagonal en una puerta, esta se abre. En la siguiente habitación, Sakuri cansada de esta pesadilla, dice en voz baja, ¿Esto de verdad sigue? ¿A dónde debo de ir para escapar? Estoy cansada de esto. Quiero irme. De pronto, aparece un ser, con ropa azul, que le dice, si deseas irte, debes continuar siempre hacia adelante. Sakuri y aquel ser, conversan, y este le dice que debe ir al final del laberinto para poder escapar, aunque en el camino, se encontrará con siete demonios. Dos de ellos ya fueron superados, que eran el gusano y el tipo gigante color rojo. El fantasma revela que su nombre es Ritz, y básicamente motiva a Sakuri a continuar el laberinto, pues según él, no hay otra opción. En realidad, Ritz no hace nada para ayudarla. Pero bueno, a Sakuri le viene a hablar con alguien que no intenta eliminarla. Sakuri recorre el laberinto, encontrando nuevas criaturas y escenarios aterradores. También se encuentra de nuevo con el carnicero, quien comienza a perseguirla. Este le pierde el rastro, cuando Sakuri se esconde, y después, ella continúa avanzando, hasta encontrarse con un demonio que parece ser, una especie de rueda dentada, que tira gases y rebota por doquier. De nuevo hay que sobrevivir por 40 segundos. Este demonio, es el de la avaricia. Sakuri, logra salir con vida, y desciende a las alcantarillas, donde, después de evitar una especie de pirañas, y demás seres aterradores, ella se encuentra con el cuarto jefe, Belfegor, el demonio de la pereza. Por primera vez, Sakuri deberá vencerlo, en vez de escapar. Para esto, ella deberá lanzarle un objeto, hasta eliminarlo, pero no será nada fácil, pues habrá varios monstruos, y gases venenosos. Sakuri avanza a una nueva área, que se ve aún más aterradora, que las anteriores. Vemos un nuevo enemigo, unos humanoides que flotan, y también, vemos unos seres de sombra, que te observan. Sakuri, se encuentra con Ritz, y comienza a cuestionarle, sobre lo que ocurre, en este sitio. ¿Cómo es que ella llegó ahí? Y también, ¿por qué él, está aquí? Ritz, no dice nada, y Sakuri, simplemente se responde, sus propias preguntas, y decide seguir avanzando. Sakuri, recorre el laberinto, encontrando una daga, con una inscripción extraña, ella la recoge, y sigue caminando. Después, llega a una habitación extraña, con un color rojizo, y de pronto, ella comienza a, complacerse. Esto parece sacado de la nada, hasta que aparece, el siguiente demonio, Asmodeus, que es el demonio, de la lujuria. Así que, él es el causante, de esta actitud, en Sakuri. El demonio, comienza a escupirle, cosa blanca a Sakuri. Ella deberá evitar, estos proyectiles, aunque en el transcurso, de la batalla, ella se ve afectada, mentalmente, por la presencia, de este ser, que ocasiona, que se siga, complaciendo. Sakuri logra derrotarlo, usando la daga, que recogió antes, pero, después de unos ataques, Asmodeus, toma otra forma, que juzgue usted mismo, a que se parece. Este comenzará, a lanzar proyectiles, y habrá que sobrevivir, por un tiempo. Al vencerlo, Sakuri de pronto, aparece en su casa, y escucha la voz, de su madre, que la llama a cenar. Ella se dirige, a la cocina, y, encuentra a su madre, devorando a su hermana. Ella escapa, y al salir de la habitación, se encuentra, con una versión grotesca, de la misma casa. Podremos ver, muchos demonios, y muchas trampas, que nos mostrarán, muchas formas, en las que Sakuri, puede ser eliminada. Como esta cosa, que la tritura, y la hace, en carne molida. Después veremos, a la mamá, que intenta atraparla, y, en la habitación, de la hermana mayor, veremos una versión, grotesca, de la misma. En la habitación, de Sakuri, veremos una masa, amarillenta, que comienza a crecer, y devorar todo. Este es el demonio, Belzebub, el demonio, de la glotonería. Sakuri tiene, 40 segundos, para escapar, hacia la cocina. Ella corre, y escapa. Después, ella se encuentra, con Ritz, y este le dice, que, lo que vio antes, fue una ilusión, creada por el laberinto. Sakuri se siente, aliviada, pues, según esto, entonces, su familia, se encuentra con vida, en la vida real. Así que, ella, decide continuar, por el laberinto. En la siguiente habitación, aparece el carnicero, quien intenta eliminar, a Sakuri. Ritz, aparece, y con un escudo, logra protegerla, pidiéndole que corra. Por primera vez, este fantasma inútil, hace algo. De pronto, Sakuri aparece, sin prendas, y el carnicero, aparece junto, con un montón, de sombras, a su alrededor. Sakuri corre, por el laberinto, recogiendo, más piezas clave, para abrir, habitaciones. Ella, escapa del carnicero, y logra herirlo, con algunas trampas. Este se encuentra, muy herido, y su espina dorsal, abandona su cuerpo. Ahora, el carnicero, queda inmóvil. Sakuri persigue esa cosa, y se enfrenta a ella, logrando vencerla. Sakuri camina por un pasillo, donde hay muchas sombras, observando. Después, llega a una habitación, muy extraña, con un símbolo, en el suelo, y aparece Ritz. Este revela, sus verdaderas intenciones, diciendo que en este sitio, la muerte no existe, y que él, ha revivido a Sakuri, una y otra vez, borrándole sus memorias. Es decir, que cada vez que Sakuri, fue eliminada en el juego, ha sido parte de la historia. Este dice, que él simplemente, siguió las reglas, de esas personas. Tal vez se refiera, a la gente sombra. Ritz también revela, que en la vida real, Sakuri hizo alguna especie, de ritual, para invocarlo. Esto es lo que la trajo, a este sitio, en primer lugar. Ritz, a base de engaños, la ha llevado, hasta el final, de este laberinto, barra infierno, el cual es único, en apariencia, para cada persona, en base a sus creencias, y pecados. Algo así, como el pueblo, de Silent Hill. Ritz, ha traído a Sakuri, hasta este sitio, de laberinto, con el fin, de que este pueda salir, al mundo real. Pero él no contaba, con que Sakuri, tiene algunas armas, que poseen poderes mágicos. Ritz, al darse cuenta, de esto, dice, ridículo, nunca lo había notado, hasta ahora. Entonces, ellos lo lograron, incluso al final, ellos todavía me dan problemas. Muy bien, tomaré esto, como mi última prueba. Una vez que me ocupe de esto, tendré acceso, al otro mundo. Comienza la batalla final. Ritz, es un jefe, extremadamente difícil, pero Sakuri, después de usar, las pocas armas, que tiene a su favor, logra vencerlo. Después, Ritz dice lo siguiente, mis disculpas, estoy en la misma situación, que tú ahora mismo. Soy un ser inmortal, uno que nunca desaparecerá, que ha perdido el poder, de salir de este laberinto. Solo puedo esperar, a que llegue el siguiente. Sakuri responde, ¿de verdad ya no puedo, volver a ver a mi papá, a mi mamá? Todavía hay un vínculo, entre este lugar y tu mundo. Déjame ponerlo de esta forma, cuando en el otro lado, se marque el comienzo, del fin del universo, podrás ser liberada. Bueno, eso es simplemente especulación, no tengo pruebas contundentes. ¿El fin? ¿Cuándo sucederá eso, el fin del universo? No sé de estas cosas, pero puedo decirte con certeza, que un segundo en tu mundo, es casi un número infinito de años, aquí. ¿Infinito? ¿Qué diablos es eso? No entiendo, ¿cuánto tiempo es infinito? El tiempo que pasaste sufriendo, no es más que una mota de polvo, comparado con el mío. Bueno, no importa, esperaré hasta ese momento. Ritz, espera, ¿qué se supone que debo de hacer? Ritz, siempre me has llamado así, pero, es simplemente un nombre desechable. Mi verdadero nombre es, Ritz desaparece, y todos los recuerdos de las formas horripilantes, en las que Sakuri pereció, vuelven a su cabeza. De pronto un bicho aparece, y ella se queda gritando, dejando en duda, su destino final. La escena se corta, y vemos un diálogo que dice, no sé cuánto tiempo he estado aquí, ¿qué sitio es este? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? Ritz aparece, y dice, no necesitas temer, solo quiero salvarte. Así concluye la historia de este videojuego, dejándonos con muchas dudas y teorías, como una que dice que la gente sombra, representa a los jugadores, que estamos atormentando a Sakuri, al hacerla revivir una y otra vez para intentarlo de nuevo. También el final nos da a entender, que Ritz se le aparece a una chica nueva, o tal vez a la propia Sakuri, quien pudo haber sido revivida una vez más, con su mente en blanco. Esto para engañarla, y llevarla al final del laberinto otra vez. Esperemos que ella vuelva a vencer a Ritz, para frustrar su deseo de ir al mundo real. Ahora, hablando de la historia del creador, y de su creación, también hay muchas dudas. ¿Por qué este videojuego, fue considerado el peor de la historia? Después de haber visto este video, este título parece exagerado, pues Demonofobia se ve simplemente como un juego gore, en dos dimensiones, que no tiene nada de especial. Pero si viajamos en el tiempo, al año 2008, era una época distinta, en las que las personas, no estábamos acostumbradas, a muchas cosas de hoy en día. Si bien el Mortal Kombat y Doom, salieron en los años 90, y causaron mucho revuelo por su contenido, podemos decir que al menos los personajes, que vemos en los juegos, son adultos. En el caso de Demonofobia, estamos hablando de una chica de secundaria, que es eliminada de muchas formas. Esto era algo nuevo, en los videojuegos en aquella época. Como bien sabemos, los videojuegos siempre han evitado, mostrar a gente joven, siendo eliminada. ¿Quién no recuerda, cuando hice el iceberg de Resident Evil 4, en mi otro canal? En algún punto mencioné, que el juego, iba a mostrar a niños zombies. No solo en este juego, sino también en Resident Evil Outbreak, donde incluso se encontraron, modelados de niños zombie, dentro del juego. Las compañías de videojuegos, siempre han evitado meter, estos personajes, cuando la temática del juego, involucra eliminarlos. Si bien en aquella época, cuando salió Demonofobia, recién comenzaban a volverse populares, animes gore, que mostraban a personajes jóvenes, como Elf and Light, Higurashi, y Skull Days. En el ámbito de los videojuegos, no existía este subgénero, el del gore con personajes jóvenes. Podríamos decir que Demonofobia, era un juego adelantado a su época. Un juego de culto, que ha envejecido mal, por sus controles, y su apariencia muy amateur. Meses después, de que el creador de Demonofobia, publicara el juego, este publicó, una secuela espiritual, de la cual hablé, en este otro video. ¿Ya lo viste? Bueno, como digo, esta es una secuela espiritual, por lo que su historia, no se relaciona con Demonofobia. La historia en resumen, es sobre un culto religioso, que experimenta con una niña. ¿A qué le suena esto? Este juego quedó solamente como una demo, y su creador abandonó el proyecto, desapareciendo de internet, y haciendo así, una referencia a Kikiyama. Se especula que el creador, se alejó de todo, debido a la tremenda funa que le hicieron, pues, la gente de manera ignorante, decían que como el juego, mostraba a un personaje joven, en ciertos actos, entonces significaba que el creador, era un fan de cuties. Una acusación muy hipócrita, sabiendo que casi todas las personas, disfrutamos de contenido gore, en el entretenimiento, y eso no nos vuelve, en potenciales, eliminadores en serie. Inconscientemente como adultos, sabemos que la ficción, es solo eso, y aquellos quienes disfrutan, de otro tipo de contenido, que no nos agrada, o que toca fibras sensibles, en nosotros, ellos también, saben distinguir, la ficción de la realidad, solo que una cosa, está normalizada. Siguiendo con la cronología, del creador de demonofobia, en el año 2020, un canal de YouTube, le hizo una entrevista, supuestamente, al creador. En esta, él resuelve, algunas dudas, en torno a la creación, del videojuego, y a la trama del mismo. El YouTuber, menciona que este supuesto, 237, le mostró algunas cosas, para comprobar, de que se trataba, del verdadero creador. Es así que el YouTuber, confió en este sujeto, y procedió a entrevistarlo. Les hablaría de esta entrevista, pero en el transcurso, encontré un foro, en el que un usuario, desmiente de que ese sujeto, se trate del verdadero creador, de demonofobia. Según este usuario, el creador, 237, si es japonés, y no coreano, como muchos pensaban. También menciona, que en la descarga original, del juego, este incluía, un archivo, que daba un poco de contexto, de por qué Sakuri, está atrapada, en el infierno. Pude encontrar, dicho archivo, en una página rusa, así que la traducción, no es precisa. Lo poco que pude entender, es que este archivo, cuenta que, antes de que Sakuri, llegara al infierno, su casa, junto con su familia, desaparecieron de la nada, dejando un cráter, en su lugar, y algunos restos. Esto nos hace pensar, que la casa, y familia de Sakuri, que vemos en el infierno, si son los reales, y no una ilusión, como decía Ritz. Así que Ritz, simplemente engañó a Sakuri, dándole falsas esperanzas, para que ella llegara, al final del laberinto. También el documento, confirma que Sakuri, sigue atrapada, y lo seguirá estando, por el resto de sus días. Por último, este documento, menciona, algo del verdadero significado, de la gente sombra, pero esto último, no lo entendí muy bien, ya que la traducción, es muy mala. Por si acaso, quieres revisar el documento, te dejo el link, en los comentarios, el texto está en japonés, y en ruso. Por último, la historia, del misterioso creador 237, no acaba aquí, pues apenas en diciembre, del 2021, un usuario, que lleva por nombre, Window Frame, apareció, en un sitio web japonés, llamado, CN, aquí esta persona, anuncia su nuevo juego, llamado, Distanasia, y revela que él, es el verdadero 237, demostrándolo, con algunas fotos, inéditas, del desarrollo, de su segundo juego, desde entonces, el usuario, ha estado semiactivo, y continúa publicando, hasta el día de hoy, cada ciertos meses, el juego, Distanasia, es un juego, en tres dimensiones, de una niña, que está atrapada, como en una especie, de instalación subterránea, y la verdad, es que poco importa, la historia, porque una vez más, esta no tiene que ver, con demonofobia, aparte de que, este juego, tampoco está terminado, y esa es toda la historia, de demonofobia, el peor juego, jamás hecho, según el internet, de antes del año 2010, un juego adelantado, a su época, que no tiene, el suficiente reconocimiento, quizás, por la funa, al creador, o por los temas, que toca el videojuego, pero es una parte, importante, en la historia, de los juegos indie, porque seguramente, gracias a este videojuego, tenemos algunos juegos turbios, quizás, algunas novelas visuales, no hubieran existido, si no hubiera existido, demonofobia, y si no hubieran funado, a su creador, de más está decir, que este video, me costó bastante trabajo, debido a la barrera, del idioma, y también, por tantos misterios, en torno al creador, del videojuego, por algo lo llamé, el kikiyama, de los juegos turbios, este tema, resultó más interesante, de lo que esperaba, y a veces, me encontraba, con algo de información, que después, era desmentida, por otros usuarios, hay mucho misticismo, en torno a 237, fue muy divertido, hacer este video, e investigar, sobre este videojuego, y todo lo que hay, en torno a él, pero aquí lo tienen, una pieza importante, en la historia, de los videojuegos, indie, y de los juegos turbios, espero les haya gustado, el video, y si es así, deja un pulgar arriba, y nos vemos, en el próximo video, adiós, ¡Hola!